Hola, hola mi gente bella y querida del canal, bienvenidos hoy a este martes de Perfumería Nicho, en el cual estaremos tratando una fragancia fuera de lo habitual. Tenemos hoy un perfume de hombres, conocido como Kayal Homme, número 2. Este es un lanzamiento de ahora, 2021, y bueno, es un frasco, ya pueden ver, bastante hermoso. Bueno, ópticamente es un sueño esta tapa, por cierto, es algo pesada, el frasco se nota de muchísima calidad, y la concentración de esta fragancia es Eau de Parfum. 100 mililitros, bueno, son más de 3 onzas, vamos a comenzar de inmediato a conocer lo que son las notas de la fragancia. Les haré una pequeña anécdota con mi esposo cuando se la di a probar la primera vez, y lamentablemente no tengo la otra mano, o sea, la versión inicial, Kayal Homme, para comparar, pero bueno, vamos a desglosar esta a grosso modo en el día de hoy. Muchas gracias por pasar manos a la obra. Esta fragancia pertenece a la familia Amaderada Aromática y en principio está dirigida a hombres. Las notas de salida son ámbar, bergamota, limón, notas verdes, mandarina y flor de azahar, de corazón, melocotón, canela, cedro, clavos de olor, lavanda, romero y esclarea, y de fondo, almizcle, notas amaderadas, pachulí, notas dulces, sándalo y musgo de roble. Pues, habiendo visto ya lo que son las notas del perfume, yo diría que esta es una fragancia muy amigable al usuario y a su entorno también. Es un perfume que cuando yo se lo doy a probar a mi marido la primera vez, él siempre sale con algo jocoso cuando yo le doy a probar fragancias. Me dice, esto huele a mi tía, esto huele a miel con insecticida, esto huele a aquello. Bueno, en este caso, silencio. Hubo un silencio sepulcral. Y me dijo, mmm, huele muy bien. Es para mí. Digo, sí, es para ti. Pero déjame reseñarla primero y ya luego te la voy a ceder. Bueno, esta fragancia para mí, pues, resulta ser bastante jovial. Para ser de hombre, tiene muchas notas que a mí me gustan. Es muy cautivador. Esa es la palabra con la cual yo definiría esta fragancia, como cautivadora y también muy sensual. Déjenme decirles que como todo tiene sus contras y vamos a hablar de ellos en el día de hoy. Pero comenzando con la esencia, puedo decirles que cuando tú la echas, yo la llevo hoy, por cierto, tú la echas y te da así como esa ráfaga de cítricos, la lavanda se siente y por eso quizás la fragancia se va inclinando un poquito más hacia lo masculino. Por esa lavanda que muchos y muchas asociamos con el hombre. ¿Por qué? Porque se encuentra presente en muchísimos productos. Por ejemplo, para afeitar, tenemos geles, espumas que llevan lavanda, aftershave. Entonces, casi siempre, sí, esto huele a hombre. Porque esa asociación que ya tenemos en nuestra memoria olfativa. Pero volviendo a este perfume, les puedo decir que a mí me huele muchísimo a cedro también. Esa madera de cedro, esas notas dulces salen, las cítricas también se quedan, lo frutal, tiene muchos matices. Yo no diría que es un aroma meramente verde como pone Fragrantica. Yo quiero suponer que este es un error porque yo tengo aquí muchos, muchos caminos diferentes que tomar. Tengo aquí maderas, tengo las frutas, tengo este toque especiado de la canela que también sale un poquito. No es imponente en la fragancia, pero sí que notas ese toque fresquito, especiado. Me encanta, me fascina. Lo siento un todoterreno en el sentido de que puedes irte al trabajo con esta fragancia, pero también puedes irte al cine, a una cena, a un almuerzo también. Yo, honestamente, si me preguntan para qué hora del día, yo lo veo más para el día. Para irte a trabajar, por ejemplo, día tarde. Para la noche, pues ya quizás algún hombre preferirá llevar algo más fuerte, una salida, quiero decir, un oud, intenso, incienso, mirra, ese tipo de cosas. Pero esta fragancia yo la veo perfecta para el día, para el día a día incluso, para que quede más claro. Ahora, tú como mujer, ¿te sientes inclinada por estas notas? Yo me enamoré, a mí me gusta mucho. Ahora bien, si me preguntan, Karina, ¿para ti o para tu marido? Yo digo para mi marido. Opto por él porque creo que un hombre la va a llevar y se va a llevar muchos puntos. Va a conquistar ese hombre llevando esta fragancia. Sí, es cautivadora y es sensual. La encuentro así. Ahora vamos a la pega que le he encontrado a la fragancia y es la proyección. Podría ser un aroma más fuerte y ahí sí te diría, llévalo por la noche, llévatelo a una fiesta. No, es un aroma que tiene una proyección estela de moderada a amplia. Pero más o menos un brazo de distancia y ahí se queda. O sea, no es un perfume que va a entrar él y luego pasas tú con la cabecita. No, el aroma tiene una proyección bastante moderada. La duración sí que me ha sorprendido. Se queda muy bien en piel, hasta ocho horas en la ropa mucho más. Tiene buena fijación y eso sí que se lo voy a aplaudir. Es muy loable. Y nada, mis amores, si queda alguna pregunta en el aire sobre este perfume, me la pueden dejar aquí debajo en los comentarios. Les voy a dejar también en la cajita de información lo que es el enlace a Callal Perfumes, el precio de la fragancia. Y también aquí en pantalla la cuenta de Callal Perfumes por Instagram para que la sigan. Señores, estos frascos son una belleza. Quiero decirles que esta gente se esmera, se nota, ¿verdad? El esfuerzo, la dedicación, el arte en estos frascos. Es de verdad fuera de serie. Impecable la presentación. Bravo, bravísimo por esta casa. Ofrecernos tanta variedad, tanto estilo y yo diría que hasta glamour en estos frascos. Se me enreda la lengua. Vamos a concluir aquí. Dedito arriba, dedito arriba. Si te gustó la reseña de hoy, compártela. Y bueno, si te gustó lo que viste y llegaste hoy al canal, no me conocías, te caí bien, pues aquí debajo está el botón rojo. Muchísimas gracias por tu apoyo. Nos vemos mañana, señores. Tenemos un unboxing mañana de un nuevo perfume de la línea Vestidito Negro de Guerlain. La Petite Roque Noir Néctar. Néctar estaremos abriendo mañana por aquí por el canal. Te espero sin falta. Vamos a ver si hacemos un estreno para chatear incluso un poquito juntos en el día de mañana. Gracias de nuevo. Bendiciones a todos. Feliz resto del día.